Te quiero me decías Te quiero me decías jurando amor eterno Que dichosa me sentía Fueron palabras de promesas Que el destino lo quiso así Solo quedaron los recuerdos De gratos días confidentes Palomita Blanca Llévate mi carta Sé que él está esperando Palomita Blanca Llévate mi carta Sé que él está esperando Haz que él te acaricie Y me traiga su perfume Haz que él te acaricie Y me traiga su cariño Con el freno cabello y familia ¿Y qué dirá? Mas solo tengo tu pañuelo Que dejaste al marcharte Marcadito en su extremo Que es la señal del recuerdo Oh, 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 oh Podrás tener otros amores Podrás tener otros cariños Pero Lupita Siempre estará en tus suspiros Por nuestro amor Siempre juntos No 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 No